La camiseta ahí para que todos la podamos apreciar es morada y dice Ariel Francisco, el dorsal número 100. Así loció el delantero Ariel Rodríguez en la camisa con los 100 goles que tiene con el Deportivo Zaprisa, si sumamos todos los torneos oficiales que disputó con los morados. El ariete lleva dos partidos consecutivos anotando con el Cructivaceño. Esto representa mucho para mí porque es una institución muy grande, la verdad que cuántos jugadores han pasado por acá y bueno, aquí a veces llegar es muy fácil, pero estar acá y mantenerse es muy difícil. Si repasamos bien la lista de sus 100 goles en todas las competiciones, Ariel suma 83 goles con el Zaprisa en Primera División, 10 de ellos por CONCACAF, 6 en Copa y 1 en Supercopa. En total, si sumamos sus goles en Zaprisa, Punta Arenas, Santos y Belén acumulan 96 en Primera División. Obviamente quería hacerlo, pero no me estaba desesperando, yo sabía que iba a llegar. Y ahora nada, ahora vamos por los 100 en el torneo nacional y vamos a ir paso a paso. Igual no me desespero, pero yo sé que va a llegar. Ariel anotó su primer gol en el presente torneo ante Punta Arenas, donde el próximo fin de semana enfrentará al Cartagines por la jornada 5 en el Ricardo Zaprisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!